de perros tenemos el mastín coreano el mastín coreano es una raza de perro grande poderosa originaria de corea del sur también conocida como el dosagae este perro es conocido por su tamaño impresionante y por su valentía el mastín coreano es un perro extremadamente leal protector con su familia son muy independientes y tienen un fuerte instinto de guardia lo que los hace excelentes perros de protección debido a su tamaño y temperamento requieren de un dueño experimentado que pueda manejarlos adecuadamente aunque son perros protectores también son muy cariñosos y amigables con su familia sin embargo pueden ser reservados con extraños y necesitan una socialización temprana para ayudarles a sentirse cómodos con las personas que no conocen en cuanto al cuidado el mastín coreano requiere de ejercicio regular un ambiente tranquilo y estable con muchos perros de razas grandes puede ser propenso a problemas de salud como desplasia de cadera por lo que es importante llevarlos al veterinario para que los chequeen en resumen el mastín coreano es un perro impresionante valiente que requiere un dueño experimentado y un ambiente adecuado para prosperar con la socialización y el cuidado adecuados pueden ser excelentes compañeros y guardianes para toda la familia